Bienvenidos a una aventura fascinante hacia el dominio de la concentración y el autodescubrimiento. Hoy, emprenderemos un viaje transformador que nos llevará a descubrir y dominar el poder de la concentración en diversos aspectos de nuestra vida. En este viaje descubriremos cómo la concentración puede ser nuestra herramienta más poderosa para superar malos hábitos. Aprenderemos técnicas específicas para redirigir nuestra atención y energía hacia hábitos más saludables y productivos, transformando nuestras vidas de manera positiva. Luego, profundizaremos en el arte del autodominio. Descubriremos cómo la concentración nos permite dirigir nuestras acciones y pensamientos, dándonos el poder de controlar nuestras reacciones y emociones en situaciones desafiantes. Exploraremos también el poder de la concentración para obtener lo que queremos. Aquí, revelaremos estrategias prácticas para enfocar nuestra mente y energía hacia la consecución de nuestros objetivos y sueños. Además, analizaremos cómo la concentración es la clave para el éxito en el mundo de los negocios. Veremos cómo un enfoque claro y determinado puede llevarnos a resultados extraordinarios y un progreso significativo en nuestra carrera profesional. Otro tema fascinante será cómo el pensamiento concentrado puede unir a la humanidad. Aquí, entenderemos el impacto de nuestra concentración en la creación de vínculos más fuertes y significativos con quienes nos rodean. El entrenamiento de la voluntad será otro pilar fundamental de nuestro recorrido. Aprenderemos cómo fortalecer nuestra voluntad a través de prácticas de concentración, lo que nos permitirá enfrentar desafíos con mayor resiliencia y determinación. Discutiremos la importancia de una demanda mental concentrada. Nos enfocaremos en cómo canalizar nuestra energía mental de manera eficiente para mejorar nuestra concentración y claridad mental. También abordaremos cómo la concentración aporta equilibrio mental. Descubriremos cómo mantener la calma y la claridad mental, incluso en las situaciones más desafiantes, utilizando la concentración como nuestra aliada. Cada uno de estos temas es un eslabón clave en la cadena hacia el autodescubrimiento y el éxito personal. Prepárate para desarrollar el poder de la concentración de la mano de las enseñanzas de William Walker Atkinson. Todos sabemos que para alcanzar nuestros objetivos, la concentración es clave. Aprender a concentrarse es de gran valor, ya que el éxito de cualquier proyecto depende de nuestra capacidad para enfocar todos nuestros pensamientos en lo que estamos haciendo. No te desanimes si al principio te cuesta mantener tu atención en un tema. Son pocos los que pueden hacerlo fácilmente. Curiosamente, parece más sencillo concentrarnos en lo que nos perjudica que en lo beneficioso. Sin embargo, esta tendencia puede superarse con la práctica consciente de la concentración. Si dedicas tiempo cada día a ejercicios de concentración, pronto desarrollarás esta habilidad esencial. El éxito está garantizado cuando logras concentrarte, ya que ello te permite utilizar todos tus pensamientos constructivos y excluir los destructivos. Pensar solo en lo beneficioso es extremadamente valioso. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el importante papel que juegan tus pensamientos concentrados en tu vida? Este trabajo expone sus efectos de largo alcance. Las lecciones aquí presentadas son prácticas y los ejercicios, probados exhaustivamente, están diseñados para que observes mejoras desde el principio, lo que te motivará. Señalan formas en las que puedes ayudarte a ti mismo. El ser humano es maravilloso, pero necesita ser entrenado y desarrollado para ser útil. Cualquier persona puede realizar un gran trabajo si se despierta para hacer lo mejor que puede. Sin embargo, incluso el más grande no lograría mucho sin concentración y esfuerzo. Quienes parecen menos capaces, a menudo logran lo que los más dotados no pueden, transformados por el poder casi mágico de una gran concentración mental. Por otro lado, los más dotados solo alcanzarán logros modestos si carecen de este poder. Logramos más por la concentración que por la condición física. No siempre es el más apto físicamente quien mejor desempeña un rol, sino quien se concentra en todas sus posibilidades, convirtiendo tanto su trabajo como su vida en un arte. Todo tu progreso real proviene de tu esfuerzo individual. Este trabajo está dispuesto para que puedas escuchar y aprender, enfocado en la mejora continua y la aplicación práctica de la concentración en tu vida diaria. Este curso de lecciones está diseñado para estimularte e inspirarte hacia el éxito, guiándote hacia una perfecta armonía con las leyes del éxito. Te proporcionará una comprensión más profunda de tus deberes y responsabilidades. Los métodos para concentrar el pensamiento que se presentan en este trabajo, si se aplican, abrirán caminos internos que te conectarán con las leyes eternas del ser y su inagotable fuente de verdad inmutable. Dado que cada persona es única, es imposible ofrecer instrucciones que sean igualmente valiosas para todos. Por ello, se ha procurado en estas lecciones despertar aquello dentro del alma que quizás el contenido no exprese directamente. Así, estudia estas lecciones como un medio para despertar y entrenar lo que reside en tu interior. Haz que todos tus actos y pensamientos estén imbuidos de la intensidad y el poder de la concentración. Para obtener el máximo beneficio de estas lecciones, es recomendable escuchar un capítulo o durante unos minutos, luego pausar el vídeo y recordar cuidadosamente sus ideas. Al hacer esto, desarrollarás un hábito mental concentrado que te permitirá recordar mayor contenido y más rápido todo lo que escuchas. La concentración Encuentra el camino Rompiendo hábitos arraigados y creando nuevas oportunidades Cada persona posee dos naturalezas. Una nos impulsa hacia adelante y la otra nos incita a retroceder. La que decidamos cultivar y en la que concentremos nuestros esfuerzos, determinará nuestro ser final. Ambas naturalezas luchan por ganar el control, pero es nuestra voluntad la que decide el resultado. Mediante un esfuerzo supremo de voluntad, una persona puede cambiar completamente su trayectoria y lograr lo que casi parecería un milagro. Tú puedes ser esa persona si así lo decides, porque la voluntad siempre encuentra un camino. Podría relatarse una extensa colección de casos donde individuos, avanzando de manera práctica, se despertaron de repente y, como si emergieran de un sueño, desarrollaron las posibilidades latentes en su interior, transformándose en personas completamente diferentes. Solo tú puedes decidir cuándo llegará ese punto de cambio crucial. Se trata de una elección, permitir que nuestra naturaleza superior nos guíe o ser dominados por los impulsos más primitivos. Nadie está obligado a hacer algo que no desea. Así, cada uno tiene el poder de dirigir su propia vida si así lo elige. Nuestras acciones son el resultado de nuestro entrenamiento. Somos moldeables y podemos ser dirigidos completamente por nuestra fuerza de voluntad. El hábito es una cuestión de adquisición. A menudo escuchamos decir, es natural en él o ella, es un reflejo de sus padres, implicando que simplemente están repitiendo lo que sus progenitores hicieron. Aunque esto suele ser común, no hay razón para que sea una norma inquebrantable, ya que una persona puede romper un hábito en el momento en que se decide firmemente a hacerlo. No. Alguien puede haber sido considerado ineficaz toda su vida, pero desde este instante puede empezar a ser valioso. Incluso personas mayores han cambiado repentinamente y han logrado grandes cosas. «Perdí mi oportunidad», se lamenta alguien. Puede que eso sea cierto, pero mediante un sólido esfuerzo de voluntad podemos crear nuevas oportunidades para nosotros mismos. No es cierto que la oportunidad solo llame a nuestra puerta una vez en la vida. En realidad, la oportunidad no viene a nosotros. Somos nosotros quienes debemos buscarla. Lo que para una persona resulta ser una oportunidad, a menudo es lo que otra ha dejado pasar. En estos tiempos, se compara la capacidad mental de una persona con la de otra. Frecuentemente, la rapidez de la respuesta mental determina el resultado. Una persona piensa, lo haré, pero mientras lo posterga, otra avanza y realiza la tarea. Ambas tienen la misma oportunidad. La que no aprovechó se lamentará de su oportunidad perdida. Sin embargo, esto debería servirle de lección, y lo hará, si está en la búsqueda del camino hacia el éxito. Muchas personas leen excelentes obras, pero afirman que no sacan mucho provecho de ellas. No se percatan de que lo máximo que un libro o un curso de lecciones puede hacer es despertarlas a sus posibilidades y motivarlas a usar su poder de voluntad. Se puede enseñar a alguien indefinidamente, pero esa persona solo sabrá lo que aprenda por sí misma. Es como el dicho, puedes llevar a alguien a la fuente, pero no puedes obligarle a beber. Una de las prácticas más provechosas que conozco es la de buscar lo positivo en todas las personas y en todas las situaciones, ya que siempre hay algo bueno en ellas. Al reconocer las cualidades positivas de alguien, no solo le animamos, sino que también nos beneficiamos al buscarlas. Ganamos su buena voluntad, que a veces es un activo muy valioso. Recibimos lo que damos. Llega un momento en que la mayoría necesitamos aliento. Necesitamos ser levantados. Así que es beneficioso formar el hábito de animar a los demás. Y esto resultará ser un tónico maravilloso, tanto para los que reciben ánimo como para ti mismo, ya que esto te llevará a tener pensamientos alentadores y constructivos. La vida nos brinda oportunidades para mejorar, pero si lo hacemos o no, depende de cuán cerca estemos de alcanzar lo que se espera de nosotros. Al principio de cada mes, es beneficioso que una persona se tome un momento para evaluar su progreso. Si no ha cumplido con las expectativas, debe identificar la causa y, mediante un esfuerzo adicional, procurar cumplir con lo exigido la próxima vez. Cada vez que nos atrasamos en nuestros planes, perdemos tiempo irrecuperable. Podemos encontrar excusas, pero la mayoría de ellas son malos sustitutos de la acción. La mayoría de los objetivos son alcanzables. Nuestra tarea puede ser difícil, pero a mayor dificultad, mayor recompensa. Son precisamente los retos difíciles los que nos desarrollan verdaderamente. Lo que requiere poco esfuerzo, utiliza pocas de nuestras capacidades y produce escasos logros. Por lo tanto, no debemos desanimarnos ante una tarea ardua, pues lograr una sola de estas a menudo nos reporta más beneficios que una docena de triunfos menores. Creo firmemente que cualquier persona dispuesta a esforzarse puede alcanzar el éxito. El costo no es monetario, sino de esfuerzo. La primera cualidad esencial para el éxito es el deseo de lograr algo. Lo siguiente es aprender cómo hacerlo, luego ponerlo en práctica. La persona más capaz de lograr cualquier cosa es aquella con una mente abierta, alguien que ha adquirido conocimiento que, aunque pueda parecer ajeno a un caso particular, es valioso en muchos contextos. Por lo tanto, quien aspira al éxito debe ser amplio de miras. Debe adquirir todo el conocimiento que pueda y estar bien versado no sólo en un aspecto de su campo, sino en todos sus aspectos. Tal persona seguramente alcanzará el éxito. El secreto del éxito reside en esforzarse constantemente por mejorar, sin importar dónde te encuentres o cuál sea tu posición. Es crucial aprender todo lo que puedas. En lugar de enfocarte en lo poco que puedes hacer, concéntrate en lo mucho que eres capaz de hacer. Quien adopta esta actitud siempre será valorado, ya que se forja una reputación de ser alguien emprendedor y eficaz. Las empresas progresistas siempre buscan retener a este tipo de personas, ya que son un activo valioso. La persona que alcanza los niveles más altos es aquella que es valiente, esforzada y diligente, no la que es tímida, indecisa o lenta. Rara vez alguien pasivo alcanza posiciones de responsabilidad y poder. Quienes son seleccionados para estos roles son los que han logrado resultados, han mostrado iniciativa y han demostrado su capacidad para inyectar energía y vigor en sus esfuerzos. El individuo que se destaca en momentos cruciales no suele ser un genio ni posee más talento que los demás, pero ha comprendido que los resultados sólo se logran mediante un esfuerzo concentrado y persistente. Sabe que los milagros en el ámbito profesional no ocurren por casualidad, sino que son el resultado de adherirse a un plan y llevarlo a cabo. Esa es la diferencia entre quienes tienen éxito y quienes fracasan. La persona exitosa se acostumbra a ver las cosas realizadas y siempre confía en su éxito. Por el contrario, quien fracasa se habitúa a esperar el fracaso y termina atrayéndolo. En mi opinión, con el entrenamiento adecuado, cualquier persona podría alcanzar el éxito. Es realmente lamentable que tantos hombres y mujeres, dotados de capacidades y talentos, se vean relegados al desperdicio. Albergo la esperanza de que algún día un filántropo con recursos inicie una institución para la formación de aquellos considerados fracasos. Estoy convencido de que sería un uso excepcional de sus recursos. En un año, la ciencia de la psicología práctica podría obrar maravillas en estas personas. Podrían buscar a quienes han perdido el control sobre sí mismos, a quienes, por enfermedad o desgracia, han debilitado su voluntad, a quienes, por algún dolor o infortunio, se han desalentado. A menudo, lo único que necesitan al principio es un poco de ayuda para levantarse, pero usualmente lo que encuentran es lo contrario. Como resultado, sus potenciales latentes nunca se desarrollan, y tanto ellos como el mundo son perjudicados. Confío en que pronto alguien aprovechará la oportunidad de utilizar parte de su fortuna para revitalizar a aquellos que han comenzado a desfallecer. Sólo necesitan comprender que dentro de ellos existe una fuente de poder omnipotente, lista para asistirlos siempre que decidan utilizarla. Basta con cambiar sus mentes de la desesperación a la esperanza, para que recuperen su impulso. Cuando una persona pierde el control, hoy en día debe ganarse su redención por su propia voluntad. Rara vez recibe ánimos o consejos inspiradores. Generalmente, debe encontrar el camino correcto por sí misma. Debe dejar de malgastar sus energías y enfocarse en construir una carrera útil. Hoy, debemos vencer solos nuestras tendencias debilitadoras. No esperes que otros te ayuden. Sólo se necesita un gran esfuerzo, tomar decisiones firmes y decidirse a vencer las debilidades y vicios. En realidad, nadie más puede hacer esto por ti. Pueden animarte, pero eso es todo. No veo otro obstáculo, aparte de la falta de salud, que no pueda ser superado en el camino hacia el éxito. Cualquier desventaja se puede vencer con más determinación y voluntad. La persona con determinación y fuerza de voluntad puede ser pobre hoy y rica en unos años. La voluntad es un activo más valioso que el dinero. Esta te llevará por encima de los abismos del fracaso, si le das la oportunidad. Las personas que han alcanzado las más altas posiciones, generalmente, han tenido que conquistar sus éxitos contra grandes adversidades. Considera las dificultades que muchos inventores han enfrentado antes de lograr el éxito. Frecuentemente han sido incomprendidos por familiares y amigos. A menudo carecían de lo esencial para vivir, pero gracias a su determinación y coraje, lograron subsistir de alguna manera hasta que perfeccionaron sus inventos, los cuales, luego, contribuyeron significativamente a mejorar la condición de otros. Muchos desean hacer algo importante, pero pocos están dispuestos a realizar el esfuerzo y sacrificio necesarios para lograrlo. La única manera de conseguir algo es seguir adelante y hacerlo. Hoy en día, casi cualquier cosa es alcanzable si pones tu corazón en ello y no permites que nada obstruya tu progreso. Los obstáculos son rápidamente superados por quien está decidido a cumplir el deseo de su corazón. Cuanto más grande es la persona, más pequeño parece el obstáculo. Y cuanto más limitada se ve la persona, más grande parece el obstáculo. Siempre enfócate en la ventaja que obtienes al superar los obstáculos y esto te dará el coraje necesario para conquistarlos. No esperes que tu camino siempre sea fácil. Es probable que encuentres tramos difíciles en tu viaje. No permitas que estas dificultades te detengan. Continúa con tu camino. La manera en que enfrentas y superas los desafíos muestra de qué estás hecho. En vez de sentarte a lamentarte por los momentos difíciles, recuerda con aprecio las etapas agradables que has vivido. Mira con entusiasmo hacia las llanuras despejadas que tienes por delante. No permitas que un contratiempo te paralice. Considera cada obstáculo como un simple incidente que debes superar para alcanzar tu meta. La resiliencia frente a los desafíos es lo que finalmente te llevará al éxito y te permitirá alcanzar tus objetivos. Mantén una actitud positiva y proactiva y cada paso, incluso los difíciles, te acercará más a donde deseas llegar. El autodominio. Poder de autodirección de la concentración. Desde el punto de vista psicológico, el ser humano aún no ha alcanzado su potencial óptimo. Carece del autodominio y la capacidad de concentración autodirigida que le corresponden por derecho. No ha desarrollado estas habilidades de manera que fomenten su autodominio. Toda mente equilibrada posee facultades cuyas funciones principales son diseñar, dirigir y concentrar las operaciones tanto mentales como físicas. Es esencial aprender a controlar no sólo la mente, sino también los movimientos corporales. Cuando las facultades de control autónomo no están entrenadas, los impulsos, emociones, pensamientos, acciones y hábitos carecen de regulación adecuada. La concentración mental se ve afectada no necesariamente por una debilidad en estas facultades, sino por una falta de entrenamiento adecuado. Sin el desarrollo de las facultades de autorregulación, los impulsos, apetitos, emociones y pasiones actúan sin restricciones, llevando a una mente impulsiva, inquieta, emocional e irregular en su funcionamiento. Esta es la razón por la cual la concentración mental puede ser deficiente. La clave para mejorar la concentración y el autodominio radica en el entrenamiento y desarrollo de estas facultades de autorregulación. Cuando las facultades autoguiadas son débiles en su desarrollo, la persona carece del poder de la concentración mental. Por lo tanto, no es posible aprender a concentrarse hasta que se desarrollen estas mismas facultades. Si te resulta difícil concentrarte, una de las siguientes razones podría ser la causa. 1. Deficiencia en los centros motores, lo que implica un desarrollo insuficiente del cerebro y una falta de fuerza de voluntad. 2. Una mente impulsiva y emocional, caracterizada por la incapacidad de controlar la ira, la pasión, el odio, los impulsos fuertes y las emociones intensas. Es imposible concentrarse en estados emocionales agitados. 3. Una mente no entrenada, que puede corregirse con práctica sistemática y es la más fácil de abordar. Para corregir un estado mental impulsivo y emocional, es beneficioso restringir los estados emocionales intensos y evitar alimentos y bebidas que influyan negativamente en el sistema nervioso o agiten las pasiones. 4. Asociarse con personas estables y controladas también puede ser útil. 5. Tratar la deficiencia de los centros motores es más complejo, ya que implica el desarrollo del cerebro y la fuerza de voluntad. Este proceso lleva tiempo y puede beneficiarse de la lectura y el estudio de materiales educativos, que puede ofrecer guía y apoyo en este desarrollo. 6. Muchas personas creen erróneamente que al encontrarse en un estado negativo, están concentrándose, pero esto no es correcto. Pueden estar meditando, pero no necesariamente concentrándose. Quienes pasan gran parte del tiempo en un estado negativo, por lo general, no logran concentrarse eficazmente. En cambio, tienden a desarrollar la abstracción mental o la ausencia de mente. Su capacidad de concentración se debilita, haciéndoles difícil enfocarse en cualquier cosa. Mantener este estado puede incluso dañar el cerebro. Para poder concentrarte, debes poseer fuerza mental. Las personas con una mente débil tienen dificultades para concentrarse debido a la falta de voluntad. Una mente que no puede enfocarse en un tema o pensamiento específico es débil. Igualmente débil es la mente que no puede desviarse de un tema o pensamiento. Pero quien puede centrar su mente en cualquier problema, sin importar lo que sea, y descartar cualquier impresión no armoniosa, demuestra tener fuerza mental. La concentración desde el principio hasta el final es sinónimo de fuerza mental. A través de la concentración, una persona es capaz de recolectar y mantener sus energías mentales y físicas en su trabajo. Una mente concentrada presta atención a los pensamientos, palabras, actos y planes. La persona que permite que su mente divague a voluntad raramente logra mucho en el mundo. Desperdicia sus energías. Si trabajas, piensas, hablas y actúas sin un propósito definido, permitiendo que tu mente se desvíe hacia pensamientos irrelevantes, no podrás concentrarte. Te concentras en el momento en que decides firmemente. Quiero, puedo, lo haré. Es un error perder el tiempo leyendo historias sensacionalistas o artículos de periódicos sin valor, ya que esto excita las facultades impulsivas y emocionales, debilitando tu capacidad de concentración. No serás un individuo libre y capaz de guiarte a ti mismo hacia el éxito. La concentración mental solo se puede desarrollar mediante la autoobservación cuidadosa. Todo desarrollo comienza con una atención detallada. Es fundamental regular todos tus pensamientos y sentimientos. Al comenzar a observarte a ti mismo, tus actos y los de los demás, activas y empleas tus facultades autónomas. Continuando con esta práctica, mejorarás tus facultades hasta que, eventualmente, puedas dirigir todos tus pensamientos, deseos y planes. Ser capaz de enfocar conscientemente la mente en el objeto en cuestión es clave para la concentración. Solo una mente entrenada puede enfocarse eficazmente y mantener un pensamiento hasta que todas las facultades lo hayan considerado plenamente. La persona que no puede dirigir sus pensamientos, deseos, planes, resoluciones y estudios no puede alcanzar el éxito máximo. Aquel que es impulsivo en un momento y calmado en el siguiente carece del control adecuado sobre sí mismo. No es dueño de su mente, pensamientos, sentimientos y deseos, y esta falta de autocontrol impide alcanzar el éxito. La irritabilidad no solo afecta a la persona, sino que también repercute negativamente en los demás, arruinando las posibilidades de éxito colectivo. Por otro lado, la persona que puede dirigir sus energías y mantenerlas enfocadas en su trabajo, controla cada una de sus acciones, y por ende, adquiere la capacidad para influir en los demás. Puede hacer que cada uno de sus movimientos contribuya a un fin útil y que cada pensamiento persiga un propósito noble. En la actualidad, se considera indeseable a la persona que se emociona e irrita fácilmente. Quien ha recibido una buena educación habla de manera lenta y deliberada, cultivando cada vez más una actitud de calma. Presta atención consciente y se concentra en una cosa a la vez, excluyendo todo lo demás. Cuando hables con alguien, dale tu atención completa y exclusiva. No permitas que tu atención divague o se distraiga. Haz que tu voluntad e intelecto actúen en conjunto. Comienza por la mañana y trata de ser lo más autosuficiente posible durante todo el día. En ocasiones, realiza un balance de tus acciones diarias y evalúa si has mantenido tu determinación. Si no es así, procura hacerlo mejor al día siguiente. Cuanto más autocontrol ejerzas, mejor será tu concentración. Nunca tengas demasiada prisa. Recuerda que al mejorar tu concentración, aumentan tus posibilidades de éxito. La concentración conlleva éxito, ya que te hace más capaz de controlarte a ti mismo y descentralizar tu mente. Esto te vuelve más eficaz en tus acciones, lo que casi siempre mejora tus oportunidades de éxito. Cuando hables con alguien, mantén tus propios planes en mente. Concentra tu energía en el propósito de la conversación. Observa cada uno de sus movimientos, pero sin perder de vista tus propios objetivos. Si no lo haces, desperdiciarás tu energía y no lograrás todo lo que podrías. Observa a la próxima persona que encuentres y que tenga la reputación de ser un individuo de carácter fuerte. Nota el control perfecto que tiene sobre su cuerpo. Luego, compara esto con una persona promedio. Presta atención a cómo mueve los ojos, los brazos y los dedos. Observa el desperdicio innecesario de energía. Todos estos movimientos dispersan las células vitales y reducen el poder de la persona en aspectos vitales y nerviosos. Es tan importante conservar tus energías nerviosas como las vitales. Piensa en un tren que se desplaza suavemente por la vía. Si alguien abre todas las válvulas, el tren se detiene. Contigo sucede lo mismo. Si quieres utilizar toda tu energía, debes cerrar las válvulas y dirigir tu poder de generación de energía mental hacia un único fin. Centra tu mente en un propósito, un plan, una tarea. Nada consume la fuerza nerviosa tan rápido como la emoción. Por esta razón, una persona irritable nunca es magnética. No es admirada ni querida. No desarrolla al máximo sus cualidades. La ira, el sarcasmo y la emoción debilitan a una persona en este sentido. Quien se permite emocionarse demasiado se vuelve nervioso con el tiempo, consumiendo sus energías nerviosas y vitales. Quien no puede controlarse y evitar emocionarse excesivamente, no puede concentrarse. Cuando la mente puede concentrarse adecuadamente, toda la energía de cada célula microscópica se enfoca en un único canal, generando una poderosa influencia personal. Cada persona posee millones de pequeñas células vibrantes, cada una con un centro donde se almacena y genera vida y energía. Si esta energía no se desperdicia, sino que se conserva y se controla, la persona se vuelve influyente. Pero por el contrario, si se desperdicia, la persona no será influyente ni exitosa. Así como es imposible que una máquina de vapor funcione con todas sus válvulas abiertas, también es imposible gastar tu energía indiscriminadamente y aún así funcionar al máximo rendimiento. Cada neurona en las capas grises del cerebro es un centro de pensamiento y acción psíquica, cada una emitiendo una fuerza inteligente de algún tipo. Cuando esta fuerza, tus pensamientos y movimientos, es restringida y guiada por una mente conservadora, sistemática y concentrada, el resultado es magnetismo, vitalidad y salud. Los músculos, huesos, ligamentos, pies, manos y nervios actúan como agentes para llevar a cabo los mandatos de la mente. La función principal de las facultades volitivas es mover el mecanismo físico a medida que la energía viaja a lo largo de los nervios y los músculos. Por tanto, al ejercer un control voluntario sobre estos mensajes, impulsos, pensamientos, emociones, movimientos físicos y sobre los mismos instrumentos físicos, desarrollas tus facultades de autodominio. En la medida en que tengas éxito en este aspecto, en esa misma proporción desarrollarás el poder de la concentración. Cualquier ejercicio o trabajo que excite la mente, estimule los sentidos, active las emociones y los apetitos, o cause confusión, miedo o emoción, debilita la capacidad de concentración. Por ello, todo tipo de emoción es considerada perjudicial. Esta es la razón por la que las personas que consumen bebidas alcohólicas, que se dejan llevar por ataques de ira, que se involucran en conflictos, y así desarrollan sus emociones, que son impulsivas, vehementes y emocionales, carecen del poder de concentrarse efectivamente. En cambio, quienes actúan con mayor calma y cuyas acciones son guiadas por su inteligencia, desarrollan mejor la concentración. A veces, personas dogmáticas, obstinadas y excitables pueden concentrarse, pero su concentración tiende a ser espasmódica y errática, en lugar de controlada y uniforme. Su energía varía, en ocasiones es abundante y en otras escasa. Se excita y se desperdicia fácilmente. Es comparable a la descarga accidental de un arma. Si se dispara antes de tiempo, no solo se desperdicia munición, sino que también puede ser peligroso. Esto es lo que hacen muchas personas, al permitir que su energía se disipe de forma descontrolada, desperdiciándola y poniendo en riesgo a otros. Esto daña sus posibilidades de éxito y su magnetismo personal. Tales individuos rara vez son muy apreciados y no lo serán hasta que logren controlarse. Será necesario practicar una variedad de ejercicios de concentración y mantenerlos durante algún tiempo. Deben superar sus pensamientos repentinos y erráticos y regular sus emociones y movimientos. Deben entrenarse desde la mañana hasta la noche para estabilizar la mente, dirigir y mantener las energías enfocadas en su trabajo. La parte inferior del cerebro funciona como un almacén de energía. La mayoría de las personas poseen toda la energía dinámica que necesitan, siempre y cuando sepan concentrarla. Tienen la maquinaria, pero también necesitan al ingeniero, que es el poder de autorregulación y dirección. Aquellos que no desarrollan sus habilidades de ingeniería no lograrán mucho en la vida. Un buen ingeniero controla cada uno de sus actos y todo su trabajo contribuye a su desarrollo. Lo que hagas te llevará al progreso o a la degeneración. Siempre es útil tener esto en cuenta. Cuando dudes sobre si hacer algo o no, pregúntate si eso te hará crecer o deteriorarte y actúa en consecuencia. Creo firmemente en la idea de trabajar cuando trabajas y jugar cuando juegas. Cuando te entregas al placer, puedes desarrollar concentración enfocándote exclusivamente en el placer. Cuando tu mente se concentra en el amor, piensa solo en eso y descubrirás que puedes desarrollar un amor más intenso que nunca. Concentrar tu mente en el yo real y en sus maravillosas posibilidades te ayuda a desarrollar concentración y una mejor autovaloración. Haciéndolo sistemáticamente, desarrollas mucho poder, porque la sistematización implica concentración. Cuando vas al campo, inhalas aire fresco, estudias la vegetación, los árboles, te estás concentrando. Llegar a tu lugar de trabajo a una hora determinada cada mañana desarrolla la estabilidad del hábito y te vuelve sistemático. Si un día llegas temprano y al siguiente tarde, no estás desarrollando concentración. Sin embargo, cada vez que fijas tu mente en un pensamiento específico y mantienes tu atención en él en intervalos sucesivos, estás desarrollando concentración. Mantener la mente enfocada en un objeto seleccionado es como centralizar la lente de una cámara en un paisaje específico. Por ello, es crucial prestar atención a lo que estás haciendo, sin importar qué sea. Vigila atentamente tus acciones y pensamientos, ya que sin este control, tu progreso será muy lento. Practica respiraciones largas y profundas, no sólo para mejorar la salud, que ya de por sí es importante, sino también con el objetivo de desarrollar más poder, amor y vida. Todo esfuerzo contribuye al desarrollo. Puede parecer trivial intentar desarrollar la concentración a través de ejercicios musculares, pero no hay que olvidar la conexión entre la mente, los músculos y los nervios. Al estabilizar tus nervios y músculos, también estabilizas tu mente. Si tus nervios están desordenados, tu mente se volverá errática y carecerás del poder de dirección, es decir, de concentración. Por eso, los ejercicios que fortalecen los nervios y los músculos son fundamentales para desarrollar la concentración. Todos recibimos constantemente impulsos que deben ser dirigidos y controlados para llevar una vida exitosa. Por esta razón, es esencial controlar los movimientos de los ojos, pies, dedos y demás. El control de la respiración también es crucial. Las exhalaciones lentas, profundas y prolongadas son de gran beneficio. Estabilizan la circulación, la actividad del corazón, los músculos y los nervios que influyen en la mente. Si el corazón late irregularmente y la respiración es desigual, la mente se vuelve inestable y no es apta para la concentración. Por ello, una respiración controlada es vital para la salud física y la capacidad de concentrarse. No solo debes concentrar tu mente, sino también la acción de los ojos, los oídos y los dedos. Cada uno de estos órganos, para entenderlo digamos, contiene pequeñas mentes que son controladas por el maestro ingeniero, que es tu mente. Te desarrollarás mucho más rápido si comprendes esto a fondo. Si alguna vez has estado en compañía de personas notables o has leído sus biografías, habrás notado que suelen dejar hablar a los demás. Hablar es mucho más fácil que escuchar. No existe un mejor ejercicio para desarrollar la concentración que prestar mucha atención cuando alguien más habla. Además de aprender de lo que dicen, puedes desarrollar concentración tanto mental como física. Cuando des la mano a alguien, piensa que tu mano contiene cientos de mentes individuales, cada una con su propia inteligencia. Al poner esta sensación en tu apretón de manos, demuestras personalidad. Un apretón de manos descuidado denota timidez, falta de fuerza y poder de personalidad. Un apretón de manos débil y sin fuerza indica que la persona tiene poco amor en su naturaleza, carece de pasión y magnetismo. Cuando el apretón de manos es lo contrario, la naturaleza de la persona también lo es. Una persona sin amor no es magnética, lo cual se demuestra por su apretón de manos no magnético. Cuando dos personas desarrolladas se dan la mano, su apretón nunca es ligero. Hay una emoción que fluye a través de ambos cuando las dos corrientes se encuentran. El amor despierta las corrientes opuestas de la naturaleza positiva y negativa. Cuando no hay amor, la vida pierde su encanto. La mano revela rápidamente cuándo se está despertando el amor. Por eso, debes aprender el arte de dar la mano y desarrollar tus afectos sociales. Una persona que ama a su prójimo refleja amor, pero una persona que odia refleja odio. La persona con una mala naturaleza, disposición al odio, pensamientos y sentimientos malignos es errática, extravagante y de mala presencia. Cuando te permites volverte irritable, observa cómo respiras y aprenderás una valiosa lección. Observa tu respiración cuando estás feliz, cuando albergas odio y cuando te sientes enamorado de todo el mundo. Y las emociones nobles te abruman. Cuando estás lleno de buenos pensamientos, respiras una abundante cantidad de oxígeno en tus pulmones y el amor llena tu alma. El amor desarrolla a la persona, tanto física, mental como socialmente. Respira profundamente cuando estés feliz y ganarás vida y fuerza. Estabilizarás tu mente y desarrollarás tu poder de concentración. Y te volverás magnético y poderoso. Si deseas obtener más de la vida, debes enfocarte más en el amor. Sin un afecto genuino por algo, careces de sentimiento, dulzura y magnetismo. Por tanto, despierta tus afectos amorosos mediante tu voluntad y adéntrate en una vida más plena. La mano que da amor siempre se magnetiza, pero debe ser firme y controlada. El amor puede concentrarse en un apretón de manos, y esto se convierte en una de las mejores maneras de influir en los demás. Cuando te sientas irritable, usa tu voluntad para ser paciente. Este acto constituye un excelente ejercicio de autocontrol. Respirar lenta y profundamente te ayudará a mantener la paciencia. Si te das cuenta de que empiezas a hablar rápidamente, contrólate y habla despacio y claramente. Evita variar el tono de tu voz y concéntrate en el hecho de que estás decidido a mantener tu equilibrio. Y verás cómo mejora tu poder de concentración. Al encontrarte con personas importantes, mantén una actitud relajada. Haz esto en todo momento. Observa tanto a ellos como a ti mismo. Los ejercicios estáticos desarrollan las facultades motoras y aumentan el poder de concentración. Si te sientes irritable, nervioso o débil, ponte de pie con el pecho erguido. Inhala profundamente y notarás que tu irritabilidad desaparecerá, siendo reemplazada por una calma tranquila. Si tienes el hábito de asociarte con personas nerviosas e irritables, considera limitar esta interacción hasta que te fortalezcas en el poder de la concentración. Las personas irritables, enojadas, molestas, dogmáticas y desagradables pueden debilitar los poderes de resistencia que posees. Cualquier ejercicio que mejore tu control sobre los oídos, dedos, ojos y pies te ayuda a estabilizar tu mente. Cuando tu mirada es firme, tu mente también lo es. Una de las mejores formas de analizar a una persona es observar sus movimientos físicos, ya que al estudiar sus acciones, en realidad estudiamos su mente. Las acciones son expresiones de la mente. Así como es la mente, así son las acciones. Si una persona es incómoda, inquieta, errática e inestable, sus acciones reflejan estas características. Cuando su mente está compuesta, sus acciones también lo están. La concentración implica control tanto de la mente como del cuerpo, y no puedes asegurar el control de uno sin el otro. Muchas personas que parecen carecer de ambición, en realidad, tienen mentes lentas. Aunque son estables, pacientes y aparentemente tienen un buen control, esto no necesariamente significa que sean capaces de concentrarse. Estas personas suelen ser indolentes, inactivas y lentas, ya que carecen de energía. No pierden el control porque tienen poca fuerza para controlar. Tienen un temperamento tranquilo y, por lo tanto, rara vez se perturban. Sus acciones son estables debido a su baja energía. Una persona físicamente fuerte e internamente enérgica tiene sus energías, fuerzas, pensamientos y movimientos físicos bien bajo control. Si una persona carece de energía, tanto mental como física, debe desarrollarla. Si tiene energía que no puede dirigir y mantener enfocada, debe aprender a hacerlo. Un individuo puede ser muy capaz, pero a menos que desee controlar sus habilidades, estas no le serán de utilidad. Se habla mucho sobre los beneficios de la cultura física, pero su verdadero beneficio a menudo se pasa por alto. No hay nada que mantenga las facultades trabajando de manera sostenida y continua, como los ejercicios estáticos. Como se mencionó anteriormente, al aprender a controlar el cuerpo, también estás ganando control sobre la mente. ¿Cómo obtener lo que quieres a través de la concentración? Una persona incrédula podría cuestionar, ¿cómo puedes conseguir algo simplemente deseándolo? Yo sostengo que a través de la concentración puedes lograr lo que quieras. Todo deseo puede ser satisfecho. Sin embargo, si se cumple o no, dependerá de que te concentres para hacer realidad ese deseo. El simple hecho de desear algo no lo hará realidad. Así que nunca te limites solo a desear, ya que no vivimos en una época de cuentos de hadas. Utilizas tanta energía cerebral en pensamientos vanos como cuando piensas en algo que realmente vale la pena. Sé cauteloso con tus deseos. Crea una imagen mental de lo que quieres y enfoca tu voluntad en ello hasta que se materialice. No te permitas vagar sin rumbo ni dirección. Define lo que quieres hacer y esfuérzate con todas tus fuerzas para lograrlo. Y tendrás éxito. Siente que puedes lograr cualquier cosa a la que te comprometas. Muchas personas se comprometen a hacer cosas, pero internamente sienten que fracasarán cuando comiencen. Y a menudo eso es exactamente lo que sucede. Por ejemplo, un hombre va a una tienda en busca de un artículo. El empleado le informa que no lo tienen. Pero el hombre, decidido a conseguirlo, pregunta si no saben dónde podría encontrarlo. Después de recibir una respuesta insatisfactoria, consulta al gerente y finalmente descubre dónde puede comprar el artículo. Este es el secreto de concentrarse en conseguir lo que deseas. Y recuerda, tu alma es un centro de todo poder y puedes lograr lo que desees. Encontraré una manera, o crearé una, es el espíritu que conduce al éxito. Conozco a una persona que ahora es el líder de un gran banco. Comenzó como mensajero. Su padre le hizo un botón con una P y se lo puso en el abrigo. Le dijo, esta P es un recordatorio de que algún día serás la persona a cargo de tu banco. Quiero que mantengas este pensamiento en mente. Todos los días, haz algo que te acerque más a tu meta. Cada noche después de la cena, preguntaba, ¿qué has hecho hoy? De esta manera, el pensamiento siempre estaba presente. Se concentró en convertirse en el líder de ese banco y lo logró. Su padre le había dicho que nunca revelara a nadie lo que significaba esa P. Fue objeto de burlas por parte de sus asociados, quienes intentaron descubrir su significado, pero nunca lo hicieron hasta que alcanzó la presidencia y luego reveló el secreto. No malgastes tus poderes mentales en meros deseos. No disipes tus energías tratando de satisfacer cada capricho. Concéntrate en hacer algo que realmente valga la pena. La persona que se enfoca en algo no es la que fracasa. Poder para aquel que ejerce poder. Emerson. El éxito actual depende en gran medida de concentrarse en la ley interna de la fuerza, ya que al hacer esto, despiertas esos poderes o fuerzas del pensamiento, que cuando se aplican en los negocios aseguran resultados duraderos. Hasta que no puedas hacer esto, no habrás alcanzado tu límite en el uso de tus fuerzas. Este vasto universo está interconectado por incontables fuerzas. Tú creas tu propio lugar y si es importante o no depende de ti. A través de la ley indestructible e inconquistable, con el tiempo puedes lograr todas las cosas correctas, así que no temas emprender lo que realmente deseas lograr y estás dispuesto a esforzarte por alcanzar. Cualquier cosa que sea correcta es posible. Lo que es necesario, inevitablemente sucederá. Si algo es correcto, es tu deber hacerlo, incluso si todo el mundo piensa que está mal. Dios y uno siempre son mayoría, o en palabras más sencillas. Esa ley interior omnipotente que es Dios y el organismo que te representa son capaces de conquistar el mundo entero si tu causa es absolutamente justa. No digas que desearías ser una persona grande. Puedes hacer cualquier cosa que sea adecuada y que desees hacer. Solo di, puedo, lo haré, debo. Solo date cuenta de esto y el resto será fácil. Tienes las facultades y fuerzas latentes para superar cualquier cosa que intente interferir con tus planes. Deja que los problemas y responsabilidades de la vida lleguen densos y rápidos. Estoy preparado para ellos. Mi alma es invencible. Yo represento la ley infinita de la fuerza o de todo poder. Este Dios dentro es mi fuerza suficiente y siempre presente ayuda en tiempos de problemas. Las dificultades, cuanto mayores, son mis triunfos a través de mí. Cuanto más difíciles mis pruebas, más rápido desarrollo mi fuerza inherente. Deja que todo falle a mi alrededor. Esta fuerza interior es suficiente. Lo correcto debe prevalecer. Extraigo sabiduría y poder para saber y seguir lo correcto. Mi yo superior es todo sabio. Ahora estoy más cerca de él. La concentración. La fuerza silenciosa que produce buenos resultados. Primero, es crucial que reconozcas lo poderoso que es el pensamiento. Un pensamiento de miedo ha causado que el cabello de una persona se vuelva gris en una sola noche. Considera el caso de un prisionero condenado a muerte, a quien se le ofreció la libertad a cambio de su participación en un experimento sobre cuánta sangre podía perder una persona y seguir viviendo. El corte en su pierna fue mínimo y apenas se perdió sangre, pero en una habitación oscurecida, el prisionero creyó que el sonido que escuchaba era su propia sangre cayendo. Al día siguiente, murió debido al miedo generado por su mente. Estos ejemplos ilustran el poder del pensamiento. Darte cuenta completamente de este poder es de gran valor. A través del poder del pensamiento concentrado puedes lograr lo que desees. El pensamiento te permite aumentar significativamente tu eficiencia y fuerza. Estás rodeado de todo tipo de pensamientos, algunos buenos y otros malos, y es seguro que absorberás algunos de los últimos si no desarrollas una actitud mental positiva. Al estudiar los estados innecesarios de ansiedad, preocupación, desaliento y otros que son el resultado de pensamientos no controlados, entenderás la importancia del control de tus pensamientos. Tus pensamientos moldean lo que eres. Cuando camino por la calle y observo las caras de las personas, puedo adivinar cómo han vivido sus vidas. Todo se refleja en sus rostros, de la misma manera que un espejo muestra sus caras físicas. Al mirar esas caras, no puedo evitar pensar en cómo la mayoría de las personas que veo han malgastado sus vidas. Comprender el poder del pensamiento despertará en ti posibilidades que nunca imaginaste. Recuerda siempre que tus pensamientos están moldeando tu entorno y tus amistades, y que estos cambiarán a medida que cambien tus pensamientos. Esta es una lección práctica importante para aprender. Los pensamientos positivos son constructivos, mientras que los negativos son destructivos. El deseo de hacer lo correcto lleva consigo un gran poder. Es fundamental que te des cuenta de la importancia de tus pensamientos y cómo hacerlos valiosos, entendiendo que llegan a ti a través de canales invisibles y te influencian. Si tus pensamientos son elevados, te conectarás con personas de similar calibre mental y podrás ayudarte a ti mismo. Si son complicados, atraerás a personas complicadas que intentarán engañarte. Si tus pensamientos son honestos y rectos, inspirarás confianza en aquellos con quienes trates. A medida que ganes la buena voluntad de los demás, tu confianza y fuerza aumentarán. Pronto descubrirás el maravilloso valor de tus pensamientos y lo sereno que puedes ser, incluso en las circunstancias más difíciles. Pensamientos enfocados en el bien y en hacer el bien, te ponen en armonía con personas que significan algo en el mundo y que pueden ayudarte cuando lo necesites, como casi todo el mundo lo hace en algún momento. Ahora puedes ver por qué es tan importante concentrar tus pensamientos en los canales correctos. Es esencial que la gente confíe en ti. Cuando dos personas se encuentran, no tienen tiempo para analizarse profundamente. Se aceptan mutuamente según un instinto en el que generalmente se puede confiar. Cuando conoces a una persona y su actitud genera sospechas en ti, es probable que no puedas explicar el motivo, pero algo en tu interior te advierte. Evita tratos con esa persona, porque te arrepentirás si lo haces. Los pensamientos conducen a acciones. Por lo tanto, ten cuidado con lo que piensas. Tu vida será moldeada por tus pensamientos. Un poder espiritual siempre está disponible para tu pensamiento y cuando seas digno, podrás atraer todas las cosas buenas sin un gran esfuerzo de tu parte. Los rayos del sol iluminan nuestros jardines, pero podemos plantar árboles que bloqueen esa luz. Hay fuerzas invisibles listas para ayudarte si no piensas y actúas de manera que las interceptes. Estas fuerzas operan en silencio. Cosechas lo que siembras. Dentro de ti, te has concentrado en poderes que, si se desarrollan, te traerán una felicidad mayor de la que puedas imaginar. Muchas personas pasan por la vida corriendo, alejando literalmente aquello que buscan. Mediante la concentración, puedes revolucionar tu vida y lograr infinitamente más sin un gran esfuerzo. Mira en tu interior y descubrirás la mejor máquina jamás creada. Para hablar sabiamente, es necesario asegurar al menos una concentración parcial de tus facultades y fuerzas en el tema en cuestión. El acto de hablar interfiere con la capacidad de la mente para enfocarse, ya que redirige la atención hacia aspectos externos y, por lo tanto, difícilmente se puede comparar con el profundo silencio de la mente subconsciente, donde se gestan pensamientos profundos y fuerzas silenciosas de gran alcance. Es esencial estar en silencio antes de poder hablar con sabiduría. La persona que está realmente alerta, bien equilibrada y capaz de hablar sabiamente en situaciones difíciles, es aquella que ha practicado en el silencio. La mayoría de la gente no comprende lo que significa el silencio y piensa que es fácil alcanzarlo, pero no es así. En el verdadero silencio, nos conectamos con esa ley interna y las fuerzas se calman, porque están en un estado de alta potencia, más allá de los sonidos vibrantes a los que nuestros oídos externos están sintonizados. Aquel que desea estar por encima de lo ordinario debe abrirse a los canales internos que llevan a la ley absoluta del Omnipotente. Sólo puedes hacer esto practicando la concentración de pensamientos de manera persistente e inteligente. Mantén la idea. En el silencio permitiré que mi yo superior tenga control total. Seré fiel a mi yo superior. Viviré fiel a mi concepción de lo que es correcto. Me doy cuenta de que es en mi propio interés vivir a mi máximo potencial. Demando sabiduría para poder actuar sabiamente por mí mismo y por los demás. En el siguiente capítulo hablaré sobre la misteriosa ley que une a toda la humanidad a través de los poderes del pensamiento cooperativo y cómo esta ley elige por nosotros la compañía y los amigos. Está en tu poder satisfacer todos tus deseos. El éxito es el resultado de cómo piensas. Te mostraré cómo pensar para lograr el éxito. El poder de atraer y gobernar el éxito reside en ti. Las barreras que te impiden alcanzarlo están bajo tu control. Posees un poder ilimitado para pensar y este es el vínculo que te conecta con tu fuente omnisciente. El éxito es el resultado de ciertos estados de ánimo o formas de pensar los cuales puedes controlar y producir a voluntad. Has evolucionado hasta lo que eres ahora desde un humilde comienzo porque poseías el poder de pensar. Este poder nunca te abandonará sino que te impulsará hasta que alcances la perfección. A medida que evolucionas creas nuevos deseos y estos pueden ser satisfechos. El poder de gobernar está dentro de ti así como las barreras que te impiden ejercer ese poder. Estas barreras son la ignorancia. El pensamiento concentrado logrará resultados que parecen imposibles y te permitirá realizar tus ambiciones más profundas. Al romperse las barreras de la limitación surgirán nuevas ambiciones. Comienzas a experimentar construcciones conscientes de pensamiento. Si comprendes que a través de una concentración profunda te vinculas con pensamientos de omnipotencia eliminarás por completo tu creencia en tus limitaciones y al mismo tiempo disiparás todo miedo y otras fuerzas de pensamiento negativas y destructivas que constantemente trabajan en tu contra. En su lugar construirás una fuerte garantía de que todas tus empresas serán exitosas. Al aprender a concentrarte y reforzar tu pensamiento de esta manera controlas tus creaciones mentales. Ellas, a su vez, ayudan a moldear tu entorno físico y te conviertes en el maestro de las circunstancias y el gobernante de tu propio reino. Es tan fácil rodear tu vida con lo que deseas como con lo que no deseas. Esta elección se decidirá por tu voluntad. No existen muros que te impidan obtener lo que deseas siempre y cuando lo que desees sea correcto. Si eliges algo incorrecto estarás en oposición a los planes omnipotentes del universo y merecerás fracasar. Pero si basas tus deseos en la justicia y la buena voluntad te beneficiarás de los poderes útiles de las corrientes universales. En lugar de enfrentarte a desventajas puedes confiar en el éxito final aunque las apariencias externas no sean prometedoras al principio. Nunca te centres en las apariencias temporales sino mantén una creencia inquebrantable en tu éxito final. Haz tus planes con cuidado y asegúrate de que no estén en contra de las corrientes de la justicia universal. Lo principal que debes recordar es mantener a raya las fuerzas destructivas y opuestas del miedo, la ira y sus satélites. No hay poder tan grande como la creencia que surge del conocimiento de que tu pensamiento está en armonía con las leyes divinas del pensamiento y la convicción sincera de que tu causa es justa. Es posible que temporalmente puedas lograr resultados si tu causa es injusta pero estos resultados serán temporales y con el tiempo tendrás que derribar tu edificio de pensamiento y reconstruir sobre la verdadera base del bien. Los planes que no se basan en la verdad producen vibraciones discordantes y por lo tanto son autodestructivos. Nunca intentes construir hasta que puedas hacerlo correctamente. Es una pérdida de tiempo hacerlo de otra manera. Puedes apartarte temporalmente de tu deseo de hacerlo correcto pero sus verdaderas vibraciones interferirán con tus planes injustos hasta que te obliguen a volver a los caminos rectos del poder. Todas las causas justas tienen éxito a tiempo aunque temporalmente pueden parecer fracasar. Así que, si te enfrentas a un momento en que todo parece estar en tu contra calma tus miedos aleja todos los pensamientos destructivos y defiende la dignidad de tu vida moral y espiritual. Where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, hay un camino. La razón de esto es que la voluntad puede abrirse paso si se le da la oportunidad de asegurar la asistencia de fuerzas de ayuda. Cuanto más se desarrolle, más eficaz será su guía. Cuando todo parece sombrío y desalentador es el momento de demostrar tu verdadero carácter al mantenerte tranquilo, sereno y brillante como si ya estuvieras disfrutando de la prosperidad. Sé fiel en sembrar las semillas del éxito con la confianza perfecta de que el sol no dejará de brillar y traerá una cosecha generosa en su temporada. No siempre es necesario pensar en el éxito de un proyecto cuando realmente estás inmerso en él. Cuando el cuerpo está inactivo, la mente es más libre para captar nuevas ideas que promoverán la oportunidad que buscas. Cuando estás realmente comprometido en hacer algo, estás operando dentro de los canales que has construido anteriormente y el trabajo no necesita ser hecho de nuevo. Cuando estás en un estado de ánimo negativo, las intuiciones son más activas, porque en esos momentos no estás controlando tus pensamientos por voluntad. Todo lo que hacemos debe tener la aprobación de la intuición. Cuando estás en un estado de ánimo negativo, atraes pensamientos de naturaleza similar a través de la ley de afinidad. Por eso es tan importante formar pensamientos de naturaleza exitosa para atraer otros similares. Si nunca has estudiado este tema, podrías pensar que es una tontería, pero es un hecho que existen corrientes de pensamiento que atraen infaliblemente pensamientos de naturaleza similar. Muchas personas que piensan constantemente en el fracaso de hecho atraen el fracaso a través de sus preocupaciones, ansiedades y exceso de actividad. Estos pensamientos están predestinados al fracaso. Una vez que aprendas las leyes del pensamiento y te enfoques únicamente en el bien, la verdad y el éxito, progresarás más con menos esfuerzo del que habías empleado antes. Hay fuerzas que pueden ayudar a la mente, de las cuales la persona promedio apenas tiene idea. Cuando aprendas a creer más en el valor del pensamiento y sus leyes, serás guiado correctamente y las ganancias en tu negocio se multiplicarán. El siguiente método puede ayudarte a obtener un mejor control de tus pensamientos. Si no puedes controlar tus miedos, dile a tu determinación vacilante. No dudes ni tengas miedo, porque no estoy realmente solo. Estoy rodeado de fuerzas invisibles que me ayudarán a superar las apariencias desfavorables. Pronto tendrás más valor. La única diferencia entre la persona valiente y la temerosa está en su voluntad y su esperanza. Por lo tanto, si te falta éxito, cree en él, espera en él, reclámalo. Puedes usar el mismo método para preparar tus pensamientos de deseo, aspiración, imaginación, expectativa, ambición, comprensión, confianza y seguridad. Si te sientes ansioso, enojado, desanimado, indeciso o preocupado, es porque no estás recibiendo la cooperación de los poderes superiores de tu mente. Mediante tu voluntad, puedes organizar los poderes de la mente para que tus estados de ánimo cambien solo como tú lo desees, en lugar de ser afectado por las circunstancias. Recientemente me preguntaron si aconsejaba concentrarse en lo que uno come o en lo que ve mientras camina. Mi respuesta fue que no importa lo que estés haciendo cuando en la práctica no piensas en nada más que en ese acto en ese momento. La idea es ser capaz de controlar tus actos triviales. De lo contrario, establecerás un hábito que será difícil de superar porque tus facultades no han tenido la costumbre de concentrarse. Tus facultades no pueden estar desorganizadas un minuto y organizadas al siguiente. Si permites que tu mente divague mientras haces cosas pequeñas, es probable que cometas errores, y hagas que sea difícil concentrarte en el acto importante cuando llegue. La persona capaz de concentrarse es la persona feliz y ocupada. El tiempo no se le hace largo. Siempre tiene mucho que hacer. No tiene tiempo para pensar en los errores del pasado, lo que lo haría infeliz. Si a pesar de nuestro desánimo y fracasos, reclamamos nuestra gran herencia de vida, verdad y fuerza como una corriente eléctrica, esto impregnará nuestras vidas hasta que entremos en nuestro derecho de nacimiento en la eternidad. La voluntad no actúa con claridad, decisión y prontitud, a menos que esté entrenada para hacerlo. Hay comparativamente pocas personas que realmente saben lo que están haciendo cada minuto del día. Esto se debe a que no observan con suficiente orden y precisión para saber lo que están haciendo. No es difícil saber lo que haces todo el tiempo si solo practicas la concentración con deliberación tranquila y te entrenas para pensar de manera clara, rápida y decidida. Si te permites preocuparte o apresurarte en lo que estás haciendo, esto no se registrará claramente en la mente subjetiva como una placa sensibilizada y, por lo tanto, no serás realmente consciente de tus acciones. Por lo tanto, practica la precisión y la concentración del pensamiento, así como la veracidad absoluta, y pronto podrás concentrarte efectivamente. El entrenamiento de la voluntad de hacer La voluntad de hacer es la mayor fuerza en el mundo en lo que respecta al logro humano y nadie puede predecir de antemano sus límites. Las cosas que hacemos ahora habrían sido consideradas imposibles hace algunas épocas. Hoy en día, la máxima segura es todas las cosas son posibles. La voluntad de hacer es una fuerza estrictamente práctica, aunque es difícil explicar exactamente qué es. Se puede comparar con la electricidad porque sólo la conocemos a través de su causa y efecto. Es un poder que podemos dirigir y, según lo dirijamos, determinamos nuestro futuro. Cada vez que realizas cualquier acto, sea definitivo, consciente o inconscientemente, estás empleando el principio de la voluntad. Puedes realizar cualquier acción, ya sea buena o mala, y por lo tanto, la forma en que utilizas tu voluntad marca una gran diferencia en tu vida. Cada persona posee algo de voluntad de hacer. Es la energía interna que controla todos los actos conscientes. Lo que decides hacer dirige las fuerzas de tu vida. Todos los hábitos, sean buenos o malos, son el resultado de lo que decides hacer. Mejoras o disminuyes tu condición en la vida según lo que decidas hacer. Tu voluntad tiene conexión con todas las vías del conocimiento, todas las actividades y todos los logros. Probablemente conozcas casos en los que las personas han mostrado una fuerza maravillosa bajo ciertas emociones, como en el siguiente ejemplo. La casa de la esposa de un granjero se incendió. Nadie estaba cerca para ayudarla. Era una mujer de constitución frágil y normalmente se consideraba débil. En esta ocasión, sacó de la casa objetos que más tarde se necesitaron tres hombres para mover. Fue su voluntad de hacer la que le permitió llevar a cabo su tarea. El genio no es más que la voluntad de hacer pequeñas cosas con un esfuerzo infinito. Las pequeñas cosas bien hechas abren la puerta a oportunidades más grandes. La voluntad logra sus mayores resultados a través de actividades que nacen de una gran concentración en la adquisición del poder de la atención voluntaria. Cuando este poder se desarrolla hasta tal punto que podemos dirigirlo a nuestra voluntad y mantenerlo constantemente en su tarea hasta alcanzar nuestro objetivo, se convierte en una fuerza poderosa. Casi todo se puede lograr a través de su uso adecuado. La voluntad es más poderosa que la fuerza física porque puede controlar no solo las fuerzas físicas, sino también las mentales y morales. Hay muy pocas personas que poseen una fuerza de voluntad perfectamente desarrollada y equilibrada, pero aquellas que la tienen superan fácilmente sus debilidades. Estudia con atención. Identifica tu mayor debilidad y luego utiliza tu fuerza de voluntad para superarla. De esta manera, erradica tus defectos uno por uno hasta que hayas construido un carácter y una personalidad fuertes. En cuanto a las reglas de mejora, cuando surge un deseo, piensa si sería beneficioso para ti. Si no lo es, utiliza tu fuerza de voluntad para eliminar el deseo. Pero si es un deseo justo, convoca todo tu poder de voluntad en tu ayuda, supera todos los obstáculos que se interponen y asegura la posesión del bien deseado. La lentitud en la toma de decisiones es una debilidad de la fuerza de voluntad. Sabes que deberías hacer algo, pero lo retrasas por falta de decisión. Es más fácil no hacer algo que hacerlo, aunque la conciencia te dice que debes hacerlo. La gran mayoría de las personas no logran el éxito debido a la falta de decisión en actuar cuando es necesario. Quienes tienen éxito han sido rápidos en aprovechar las oportunidades tomando decisiones rápidas. Este poder de voluntad puede ser utilizado para alcanzar cultura, riqueza y salud. Algunos consejos específicos. Durante la próxima semana, intenta tomar decisiones más rápidas en tus asuntos cotidianos. Fija la hora a la que deseas levantarte y hazlo exactamente en ese momento. Cualquier cosa que debas lograr, hazla en o antes del tiempo establecido. Querrás, por supuesto, dar la debida consideración a los asuntos importantes, pero tomando decisiones rápidas en cosas pequeñas, adquirirás la capacidad de tomar decisiones rápidas en asuntos más grandes. No postergues. Decide rápidamente de una manera u otra, incluso a riesgo de decidir mal. Practica esto durante una o dos semanas y observa cómo mejora tu capacidad de decisión. La falta de iniciativa también impide que muchas personas tengan éxito. Han caído en la costumbre de imitar a los demás en todo lo que hacen. A menudo escuchamos la expresión, parece lo suficientemente inteligente, pero carece de iniciativa. Para ellos, la vida es una rutina continua. Día tras día, pasan por la misma monótona ronda de tareas, mientras que aquellos que progresan están usando su iniciativa para alcanzar una mayor plenitud en la vida. No hay nada tan responsable de la pobreza como esta falta de iniciativa, este poder de pensar y actuar por uno mismo. Eres tan capaz como cualquier otra persona. Posees fuerza de voluntad y si la utilizas, obtendrás tu parte de los lujos de la vida. Así que haz uso de ella para reclamar lo que te corresponde. No dependas de nadie más para que te ayude. Cada uno de nosotros debe librar sus propias batallas. A todo el mundo le gusta una persona luchadora, mientras que el cobarde es despreciado por todos. Los problemas de cada persona son distintos, así que solo puedo aconsejarte que analices tus oportunidades y condiciones y estudies tus habilidades naturales. Formula planes de mejora y luego ponlos en marcha. No solo digas voy a hacer esto y aquello, sino lleva tu plan a la práctica. No hagas un plan indefinido, sino uno concreto y no te rindas hasta que hayas logrado tu objetivo. Aplica estas sugerencias con seriedad y pronto notarás resultados asombrosos y toda tu vida cambiará radicalmente. Un excelente lema para alguien con motivaciones puras es «A través de mi fuerza de voluntad me atrevo a hacer lo que deseo». Descubrirás que esta afirmación tiene un efecto muy fortalecedor. El espíritu de perseverancia es crucial. El espíritu de persistencia es el que triunfa. Muchos avanzan hasta cierto punto y luego se rinden, mientras que si hubieran perseverado un poco más habrían tenido éxito. Muchos tienen mucha iniciativa, pero en lugar de concentrarla en un solo canal, la dispersan en varios, diluyéndola hasta el punto de perder su efecto. Desarrolla más determinación que es simplemente la voluntad de hacer y cuando empieces algo, mantente firme hasta obtener resultados. Por supuesto, antes de empezar cualquier cosa, debes mirar hacia adelante y ver a dónde lleva el final. Debes elegir un camino que te lleve a algún lugar en lugar de a ninguna parte. El viaje debe ser productivo y arrojar resultados sustanciales. El problema con muchos jóvenes es que inician proyectos sin un objetivo claro. Lo que realmente importa no es tanto el comienzo, sino el final del viaje. Cada pequeña acción debería acercarte más al objetivo que planeaste alcanzar antes de que comenzara el emprendimiento. La falta de perseverancia no es más que la falta de voluntad de hacer. Requiere la misma energía decir continuaré que decir me rindo. En el momento en que dices lo último apagas tu dinamo de determinación. Cada vez que permites que tu determinación se debilite la estás disminuyendo. No olvides esto. En el momento en que sientas que tu determinación comienza a flaquear concéntrate en ella y por pura voluntad haz que continúe trabajando. Nunca intentes tomar una decisión cuando no estés en un estado mental tranquilo. Si estás en un estado de ira rápida es probable que digas cosas de las que luego te arrepientas. En la ira sigues el impulso en lugar de la razón. Nadie puede esperar lograr el éxito si toma decisiones sin tener el control total de sus facultades mentales. Por lo tanto establece como regla fija tomar decisiones sólo cuando estés en tu mejor estado mental. Si tiendes a enojarte fácilmente puedes obtener rápidamente el control sobre tu temperamento mediante la simple técnica de contar hacia atrás. Contar hacia atrás requiere concentración y por lo tanto te permite recuperar rápidamente un estado de calma. Así puedes romper el ciclo del temperamento impulsivo. Te será útil reflexionar sobre lo que dijiste y pensaste la última vez que te enojaste. Persevera hasta que puedas verte a ti mismo como los demás te ven. No estaría de más escribir la escena en forma de relato y luego juzgar al personaje que desempeñó tu papel. La voluntad de hacer es una forma de energía mental que requiere la actitud mental adecuada para manifestarse. A menudo oímos hablar de personas con una fuerza de voluntad maravillosa pero en realidad lo que sucede es que estas personas utilizan activamente su poder de voluntad mientras que en muchos otros esta fuerza permanece latente. Quiero que comprendas que nadie tiene el monopolio de la fuerza de voluntad hay suficiente para todos. Lo que llamamos poder de voluntad no es más que la concentración de energía mental en un momento dado. Nunca pienses que alguien tiene una voluntad más fuerte que la tuya. A cada persona se le proporciona la cantidad de fuerza de voluntad que necesita. No necesitas desarrollar el poder de voluntad si usas constantemente todo lo que tienes y recuerda que la forma en que la usas determina tu destino ya que tu vida está moldeada en gran medida por el uso que haces de tu voluntad. Sin un uso adecuado de ella carecerás de independencia y firmeza serás incapaz de controlarte y te convertirás en una mera herramienta para que otros te utilicen. Aprender a usar tu voluntad es más importante que desarrollar tu intelecto. La persona que no ha aprendido a usar su voluntad rara vez toma decisiones por sí misma sino que permite que sus resoluciones sean influenciadas por otros. Fluctúa entre opiniones y por supuesto no logra nada excepcional mientras que su contraparte con una voluntad entrenada se ubica entre los líderes del mundo. La demanda mental concentrada La demanda mental es una fuerza potente en el logro de objetivos. La actitud de la mente afecta la expresión facial determina la acción cambia nuestra condición física y regula nuestras vidas. No intentaré explicar la fuerza silenciosa que consigue resultados. Lo que buscas es desarrollar tus poderes mentales para materializar lo que deseas y eso es precisamente lo que quiero enseñarte. Hay un poder y una posibilidad maravillosos en la demanda mental concentrada. Esta, como todas las demás fuerzas está gobernada por leyes y puede aumentarse de manera extraordinaria mediante un esfuerzo constante y sistemático. La demanda mental debe ser guiada por todos los poderes de la mente y todos los elementos posibles deben ser utilizados para hacer que la demanda se materialice. Puedes desear algo con tanta intensidad que excluyas todos los pensamientos distractores. Al practicar esta singularidad de concentración hasta alcanzar el fin buscado, habrás desarrollado una voluntad capaz de lograr lo que deseas. Mientras realices sólo acciones ordinarias, permanecerás dentro del grupo de la mediocridad. Para distinguirte, incluso superando a los demás en una pequeña medida, serás reconocido como uno de los triunfadores en la vida. Si aspiras a alcanzar la fama, debes lograr más que la persona promedio. Esto es posible si te concentras en tus deseos y das lo mejor de ti. No siempre el corredor con las piernas más largas o los músculos más fuertes gana la carrera, sino aquel que demuestra la mayor fuerza de deseo. Piensa en un motor que arranca lentamente y gradualmente alcanza su máxima velocidad. Similarmente, dos corredores empiezan juntos y aumentan gradualmente su deseo de avanzar más rápido. Aquel con la mayor intensidad de deseo ganará, aunque sea por una mínima diferencia, pero obtendrá los laureles. Los individuos vistos como exitosos en el mundo no siempre han sido los más fuertes físicamente, ni al principio parecían adaptarse bien a sus entornos. No se les consideraba genios superiores, pero lograron su éxito por su firme resolución de alcanzar resultados en sus empeños sin permitir que ningún contratiempo los desanimara. Nada podía hacerles perder su determinación. Siempre mantuvieron su objetivo en la mira. En todos nosotros existe esta silenciosa fuerza de maravilloso poder. Si se desarrolla, puede superar condiciones aparentemente insuperables, nos impulsa constantemente a lograr mayores éxitos. Cuanto más nos familiarizamos con ella, nos convertimos en mejores estrategas, desarrollamos más valor y aumenta el deseo dentro de nosotros de autoexpresión en diferentes actividades. Nadie será un fracaso si toma conciencia de esta fuerza silenciosa dentro de sí que controla su destino. Sin embargo, sin el reconocimiento de esta fuerza interna, no tendrás una visión clara y las condiciones externas no cederán ante el poder de tu mente. Es la determinación mental la que hace posible el logro. Una vez que ésta se haya formado, nunca debes permitir que deje de presionar su reclamo hasta que se alcance su objetivo. Para que los planes funcionen, a veces será necesario usar todo el poder de tu mente. La paciencia, la perseverancia y todas las fuerzas indomables dentro de ti tendrán que ser activadas y utilizadas con la mayor eficacia. La perseverancia es el primer elemento del éxito. Para perseverar, debes ser constante en tu empeño. Requiere concentrar tus pensamientos en tu proyecto y dedicar toda tu energía para mantenerlos enfocados en él hasta que hayas logrado tu meta. Dejar de hacerlo es debilitar todos los esfuerzos futuros. La demanda mental puede parecer un poder irreal por ser intangible, pero es el poder más fuerte del mundo. Es un poder que puedes usar gratuitamente. Nadie puede usarlo por ti. La demanda mental no es una ilusión. Es una fuerza potente que puedes utilizar libremente sin costo alguno. Cuando tengas dudas te orientará. Te guiará cuando estés indeciso. Te dará valor cuando tengas miedo. Es la fuerza motriz que suministra las energías necesarias para lograr el propósito. Tienes un gran depósito de posibilidades. La demanda mental convierte en realidad estas posibilidades. Proporciona todo lo necesario para el logro. Selecciona las herramientas e indica cómo usarlas. Te ayuda a entender la situación. Cada vez que haces una demanda mental fortaleces los centros cerebrales atrayendo fuerzas externas. Pocas personas se dan cuenta del poder de una demanda mental. Es factible que tu demanda sea tan fuerte que puedas transmitir lo que deseas decir a otra persona sin hablar con ella. ¿Te ha sucedido alguna vez tras planear discutir un tema con un amigo que él aborde el asunto antes de que tengas oportunidad de hablar? ¿Has escrito alguna vez en una carta a un amigo sugiriendo algo que él ya ha realizado antes de recibir tu carta? ¿Has deseado hablar con alguien que justo aparece o llama por teléfono? Muchos han experimentado estas respuestas al pensamiento y seguramente tú y tus amigos también las han vivido. Estos eventos no son coincidencias ni accidentes, sino el resultado de la demanda mental impulsada por una fuerte concentración. La persona que nunca desea nada se reduce en importancia. Hacer una demanda resuelta es el primer paso para conseguir lo que quieres. El poder de la demanda mental parece absoluto y la oferta ilimitada. La demanda mental se proyecta a sí misma y materializa las condiciones y oportunidades necesarias para lograr el propósito. No consideres que exagero el valor de la demanda mental. Trae una vida más plena si se usa únicamente con fines justos. Sin embargo, una vez que se hace la demanda mental, nunca dejes que falle. Si lo haces, la corriente que te conecta con tu deseo se interrumpe. Dedica todo el tiempo necesario para construir una base firme, de modo que no haya siquiera un elemento de duda. En el momento en que albergas la duda, pierdes parte de la fuerza de la demanda y una vez perdida es difícil de recuperar. Así que cada vez que hagas una demanda mental, mantente firme hasta que se satisfaga tu necesidad. Quiero reiterar que el poder de la demanda mental no es una fantasía. Es simplemente energía concentrada que tú puedes utilizar. No es un poder sobrenatural, sino que requiere el desarrollo de los centros cerebrales. El resultado es seguro cuando se hace con determinación firme y decidida. Ninguna persona avanzará significativamente hasta que reconozca esta fuerza dentro de sí misma. Si no te has dado cuenta de ello, es probable que no hayas tenido mucho éxito en tu vida. Es este algo lo que diferencia a una persona de las demás. Es este poder sutil el que desarrolla una personalidad fuerte. Si ansías mucho, debes exigir mucho. Una vez que hagas tu demanda, espera su cumplimiento. Depende de nosotros. Somos recompensados según nuestros esfuerzos. El poder de la demanda mental puede traernos lo que deseamos. Nos convertimos en lo que decidimos ser. Controlamos nuestro propio destino. Adopta la actitud mental correcta y, según tu capacidad, podrás tener éxito. Y cada persona de capacidad media, la persona común que ves en ti, puede ser realmente exitosa, independiente, libre de preocupaciones y su propio líder, si logra hacer sólo dos cosas. En primer lugar, es esencial que permanezcas permanentemente insatisfecho con lo que estás haciendo y con lo que has logrado. Esta insatisfacción constante es el motor que impulsa la búsqueda de mejoras y nuevos logros. En segundo lugar, desarrolla en tu mente la creencia de que la palabra imposible no tiene lugar en tu vocabulario. Construye en tu mente la confianza que permite al cerebro utilizar su poder plenamente. Muchas personas, especialmente las de mayor edad, se preguntan cómo pueden desarrollar esa confianza en sí mismas, cómo pueden, después de meses o años de desaliento y estancamiento, concebir y llevar a cabo de repente un plan que haga que su vida valga la pena y cambie la monotonía de su rutina diaria. ¿Cómo puede una persona salir de una rutina después de haber estado sumida en ella durante años, acostumbrada a un ritmo lento que parece conducir a la tumba? Se preguntan. La respuesta es que es posible hacerlo y millones de personas ya lo han hecho. Uno de los nombres más respetados entre los grandes hombres de Francia es el de Littre, quien escribió y compiló el gran diccionario francés, un monumento de erudición. Fue él quien ocupó el lugar entre los 40 inmortales de Francia, que luego sería tomado por el gran pasteur cuando éste fue elegido para la academia. Lo notable es que Littre comenzó el trabajo que lo hizo famoso cuando tenía más de 60 años. La concentración da equilibrio mental. Descubrirás que la persona que se concentra está bien equilibrada, mientras que aquella que permite que su mente divague se molesta con facilidad. Cuando una persona está en este estado, la sabiduría no fluye del almacén subconsciente a la conciencia. Debe haber silencio mental antes de que las dos conciencias puedan trabajar en armonía. Cuando eres capaz de concentrarte, tienes paz interior. Si tienes el hábito de perder tu equilibrio emocional, cultiva el hábito de leer literatura que tenga un poder tranquilizador. Justo en el momento en que sientas que tu serenidad se desvanece, di paz y luego mantén esta idea en tu mente y nunca perderás el autocontrol. No puede haber una concentración perfecta sin tranquilidad. Así que continúa pensando en la paz, actuando en paz, hasta que estés en paz con todo el mundo. Alcanzar este estado te facilitará la concentración en cualquier cosa que desees. Cuando tienes tranquilidad, no eres tímido, ansioso, temeroso ni rígido y no permites que ningún pensamiento perturbador te influencie. Dejas a un lado todos los miedos y te consideras a ti mismo como una chispa del ser divino, como una manifestación del principio universal que llena todo el espacio y el tiempo. piensa en ti mismo como un hijo del infinito que posee infinitas posibilidades. Escribe en un papel. Tengo el poder de hacer y ser lo que desee hacer y ser. Mantén esto presente en tu mente y descubrirás que el pensamiento te será de gran ayuda. Es un error llevar la concentración en tu negocio a casa. Para tener éxito es crucial concentrarse, pero no debes convertirte en un esclavo de la concentración y llevarla a tu vida personal. Si lo haces, estarás agotando tus fuerzas vitales de manera excesiva, lo que puede llevar a un agotamiento prematuro. Muchas personas se involucran tanto en sus negocios que incluso cuando asisten a la iglesia no escuchan al predicador porque sus mentes están en sus negocios. Si van al teatro, no disfrutan del espectáculo porque sus negocios ocupan sus mentes. Cuando se van a la cama, en lugar de dormir piensan en sus negocios y luego se preguntan ¿por qué no pueden dormir? Este tipo de concentración es erróneo y peligroso ya que es involuntario. No poder sacar algo de tu mente resulta insalubre ya que cualquier pensamiento retenido de manera continua provoca fatiga. Es un gran error permitir que un pensamiento te domine en lugar de ser tú quien lo domine. Quien no se gobierna a sí mismo no puede considerarse exitoso. Si no puedes controlar tu concentración, tu salud se verá afectada. Nunca te absorbas tanto en algo que no puedas dejarlo de lado y tomar otra cosa. Eso es autocontrol. La concentración es prestar atención a un pensamiento elegido. Todo lo que ves deja una impresión en la mente subconsciente, pero a menos que prestes atención a algo en particular, no recordarás lo que viste. Por ejemplo, si caminas por una calle concurrida sin ver nada que llame tu atención, no recordarás nada de lo que viste. Así que solo ves lo que llama tu atención. Si estás trabajando, solo ves y recuerdas lo que piensas. Cuando te concentras en algo, absorbe todo tu pensamiento. El autoestudio es una herramienta valiosa. Todos poseemos hábitos que podemos superar mediante la concentración. Por ejemplo, si tienes la costumbre de quejarte, de encontrar defectos. en ti mismo o en otros, de pensar que no posees las capacidades de los demás, de sentirte inferior a otros, de dudar de ti mismo o de albergar pensamientos de debilidad, es esencial descartarlos y reemplazarlos con pensamientos de fortaleza. Cada vez que piensas en ti mismo como una persona débil, de alguna manera te estás debilitando con ese pensamiento. Nuestras condiciones mentales definen lo que somos. Vigila cuánto tiempo pierdes en preocupaciones, temores y quejas. Mientras más lo hagas, peor te sentirás. En el momento en que te des cuenta de que estás pensando negativamente, cambia inmediatamente a un pensamiento positivo. Si comienzas a pensar en el fracaso, cambia tus pensamientos hacia el éxito. Tienes la semilla del éxito dentro de ti. Cuídala como una gallina cuida sus huevos y podrás hacer que esos pensamientos se materialicen. Puedes influir en las personas con las que interactúas a través de las vibraciones que emites, ya que irradias lo que sientes y los demás pueden percibirlo. Cuando te concentras en algo específico, canalizas todas tus vibraciones hacia ese objetivo. El pensamiento es el poder que dirige todas las vibraciones de la vida. Si alguien entra en una habitación sintiéndose insignificante, probablemente pasará desapercibido. Sin embargo, si entra sintiéndose magnético y concentrándose en este pensamiento, otros sentirán su presencia y vibración. Así, la forma en que te sientes puede influir en cómo se sienten los demás. Estudiar a las grandes figuras históricas revela que estaban llenas de entusiasmo. Primero se entusiasmaban a sí mismos y luego a los demás. El entusiasmo, una vez despertado, es una fuerza poderosa. Todos los personajes públicos exitosos deben poseerlo y se puede cultivar mediante la concentración. Dedica un tiempo cada día para una conversación apasionada con tu alma. Medita con deseo y sinceridad y lograrás lo que te propones. Esta es la clave del éxito. Piensa, habla y actúa como deseas ser y llegarás a ser lo que deseas. Mantén el mensaje central de que puedes influir en los demás a través de tus propias vibraciones y que el entusiasmo y la concentración son esenciales para el éxito. Eres exactamente lo que crees ser y no lo que aparentas. Puedes engañar a otros pero nunca a ti mismo. Tienes el control de tu vida y de tus acciones igual que controlas tus manos. Si deseas levantar la mano, primero piensas en hacerlo. De igual manera, si deseas controlar tu vida, debes controlar tus pensamientos. ¿Es fácil? Sí, si realmente lo deseas, pero debes concentrarte en lo que piensas. El único que puede decir lo haré eres tú. ¿Cómo logramos una concentración efectiva? La respuesta fundamental es el interés y un motivo sólido. Cuanto más fuerte sea el motivo, más intensa será la concentración. Eustace Miller Las vidas de éxito son vidas de concentración. La multitud indefensa que tarde o temprano depende de la caridad son aquellas personas que nunca pudieron concentrarse, convirtiéndose en víctimas de pensamientos negativos. Entrena para centralizar tu pensamiento, desarrollar tu capacidad cerebral y aumentar tu energía mental, o de lo contrario puedes terminar siendo un vagabundo, un desertor o un soñador. Todo depende de cómo enfoques y centralices tus pensamientos. Tu pensamiento se transforma en una fuerza estable y no desperdicias tiempo pensando en cosas que no te beneficiarán. Eliges pensamientos que te llevarán a lo que deseas y estos se materializan en la realidad. Lo que creemos en el mundo del pensamiento eventualmente se materializa. Esa es la ley. No olvides esto. En tiempos pasados la gente vivía a la deriva sin concentración, pero esta es una era de eficiencia y por lo tanto todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados si queremos lograr algún éxito significativo. A menudo las personas carecen de concentración porque se sumergen en la desesperación y esperan pasivamente que les llegue la inspiración. Sin embargo, si se esfuerzan al máximo descubrirán que está a su alcance. Nadie nos limita más que nosotros mismos. Somos lo que somos hoy debido a nuestras condiciones internas, las cuales podemos controlar. Las condiciones externas están sujetas a nuestra voluntad. Mediante la concentración podemos atraer lo que deseamos, pues nos hemos conectado con las fuerzas universales de las cuales podemos obtener lo que queremos. Seguramente has observado carreras donde todos los participantes se alinean con el mismo objetivo, llegar a la meta antes que los demás. Esto es un ejemplo de concentración. Alguien puede comenzar a pensar en un tema específico y aunque surjan diversos pensamientos, mediante la concentración se enfoca exclusivamente en el elegido. La concentración es simplemente estar dispuesto a hacer algo específico y hacerlo. Para lograr algo, primero debes alcanzar un estado de ánimo concentrado, tranquilo y receptivo. Al enfrentarte a tareas desconocidas, procede con calma y deliberación para asegurar esa actividad interna que nunca es posible bajo prisa o tensión. Cuando intentas pensar con fuerza o apresuras demasiado los resultados, generalmente obstruyes el flujo de pensamientos e ideas. A menudo, cuando te esfuerzas por pensar en algo y no puedes, la idea surge tan pronto como dejas de concentrarte en ella. La concentración puede superar los malos hábitos. Los hábitos juegan un papel crucial en nuestras vidas, mucho mayor de lo que a menudo admitimos. Son tanto un poderoso enemigo como un maravilloso aliado de la concentración. Es esencial aprender a superar los hábitos que dañan nuestra capacidad de concentración y fomentar aquellos que la mejoran. La mayoría de las personas están controladas por sus hábitos, impulsadas por ellos como una pieza de madera arrastrada por las olas del mar. Actúan de cierta manera impulsadas por la costumbre sin reflexionar sobre el porqué de sus acciones o si existe una forma mejor de hacerlas. Mi intención en este capítulo es incentivar la concentración en tus hábitos para que puedas identificar cuáles son beneficiosos y cuáles no lo son. Verás que al realizar algunos cambios necesarios puedes convertir incluso aquellos hábitos que no son buenos para ti en algo útil y los buenos hábitos puedes fortalecerlos aún más. Lo primero que debes comprender es que todos los hábitos están de alguna manera controlados por la voluntad ya sea de forma consciente o inconsciente. Muchas veces si repites algo de la misma manera varias veces desarrollarás un hábito. Cuanto más a menudo lo repitas más fuerte se vuelve ese hábito y más arraigado en tu naturaleza. Después de que un hábito se ha establecido durante mucho tiempo se convierte casi en una parte de ti y por lo tanto es difícil de superar. Sin embargo puedes romper cualquier hábito concentrándote intensamente en su opuesto. Nuestra vida en tanto tenga una forma definida no es más que un conjunto de hábitos prácticos emocionales e intelectuales sistemáticamente organizados para nuestro bienestar o nuestra desdicha y que nos conducen de manera ineludible hacia nuestro destino sea cual sea éste. Somos seres propensos a imitar y replicar nuestro pasado así como podemos doblar una hoja de papel y cada pliegue deja una marca que facilita doblarlo en el mismo lugar la próxima vez así también se forman nuestros hábitos de pensamiento y de voluntad inteligencia y voluntad aunque funciones espirituales están inmersas en la materia a cada uno de sus movimientos corresponde un movimiento en el cerebro su correlato material de ahí que puedan formarse hábitos tanto en el pensamiento como en la voluntad ya que todas las impresiones físicas son la realización de las acciones de ambos a medida que envejecemos muchos de nosotros nos parecemos cada vez más a máquinas automáticas los hábitos que hemos formado se fortalecen y actuamos conforme a nuestra manera característica previa nuestros compañeros llegan a esperar que actuemos de cierta forma así nuestros hábitos juegan un papel crucial en nuestras vidas y dado que es igual de fácil formar buenos hábitos que malos deberíamos esforzarnos por formar los primeros cada uno de nosotros es responsable de sus propios hábitos si todo el mundo comprendiera la importancia de desarrollar hábitos adecuados viviríamos en un mundo muy diferente mucho más feliz y exitoso para todos los hábitos se forman con mayor rapidez durante nuestra juventud pero si ya hemos superado esa etapa de plasticidad juvenil el mejor momento para empezar a controlar nuestros hábitos es ahora ya que nunca seremos más jóvenes que en el presente aquí hay dos máximas valiosas para recordar en relación con los hábitos primera máxima debemos convertir nuestro sistema nervioso en nuestro aliado en vez de nuestro enemigo esto significa trabajar en armonía con nuestras tendencias y reacciones naturales guiándolas en una dirección positiva en lugar de luchar contra ellas segunda máxima al adquirir un nuevo hábito o al desechar uno antiguo debemos empeñarnos con la mayor iniciativa y determinación posibles la formación o eliminación de un hábito requiere un esfuerzo deliberado y enfocado un enfoque medio no suele ser suficiente para superar las tendencias arraigadas el individuo que desde la infancia ha cultivado el hábito de hacer lo correcto está movido por motivos nobles por tanto es crucial concentrarse en desarrollar hábitos que refuercen estos buenos motivos rodearse de todas las ayudas posibles y evitar tentaciones que puedan conducir a malos hábitos es esencial considera cada día como una oportunidad para un nuevo comienzo y para reafirmar los hábitos que te conducen hacia tus metas y valores analiza por qué has estado haciendo ciertas cosas y si no son beneficiosas para ti esfuérzate por evitarlas de ahora en adelante no cedas a las tentaciones ya que cada vez que lo haces fortaleces las cadenas de malos hábitos por otro lado cada vez que mantienes una resolución rompes esas cadenas que te limitan tercera máxima nunca permitas que se produzca una excepción hasta que el nuevo hábito esté firmemente arraigado en tu vida la idea es ser constante y no ceder hasta que el nuevo hábito esté completamente establecido si cedes deshaces lo que se ha conseguido con esfuerzos anteriores hay dos fuerzas opuestas la voluntad de ser firme y la tentación de ceder mediante la voluntad y la repetición puedes fortalecerte para resistir cualquier tentación cuarta máxima aprovecha la primera oportunidad posible para actuar sobre cada resolución que tomes y sobre cada impulso emocional que puedas experimentar en la dirección de los hábitos que deseas adquirir hacer una resolución y no cumplirla tiene poco valor así que asegúrate de mantener cada resolución que hagas esto no sólo te beneficia sino que también proporciona un ejercicio para que las células cerebrales y sus correlatos fisiológicos formen el hábito de cumplir resoluciones una tendencia a actuar se arraiga en nosotros en proporción a la frecuencia con la que realmente ocurren las acciones y el cerebro se moldea para su uso permitir que una determinación o un destello de sentimiento se evapore sin dar fruto es incluso peor que perder una oportunidad mantener tus resoluciones forma un hábito muy valioso si los rompes desarrollas uno de los hábitos más peligrosos así que enfócate en cumplirlos independientemente de si son importantes o no y recuerda que para este propósito es igual de crucial mantener los que parecen sin importancia ya que al hacerlo estás forjando el hábito de la consistencia quinta máxima mantén viva tu capacidad de esfuerzo realizando un poco de ejercicio voluntario todos los días cuanto más ejercitemos la voluntad mejor podremos controlar nuestros hábitos cada cierto tiempo haz algo solo por su dificultad para que cuando llegue el momento de extrema necesidad te encuentres preparado y entrenado para afrontar el desafío el ascetismo de este tipo es como el seguro que uno paga por su casa y sus bienes puede que no te beneficie en el momento y quizás nunca veas un retorno directo pero si llega el desastre estar preparado te salvará de la ruina así es con la persona que se ha fortalecido diariamente con hábitos de atención concentrada voluntad enérgica y autonegación en lo innecesario se mantendrá firme como una torre cuando todo a su alrededor se tambalee mientras que sus compañeros más débiles se derrumban como paja en el viento es crucial que los jóvenes se concentren en sus hábitos y comprendan que si no lo hacen se convertirán en meros conjuntos de hábitos perjudiciales la juventud es un periodo de moldeabilidad y debe utilizarse para sentar las bases de un futuro prometedor el gran valor de los hábitos tanto positivos como negativos no puede ser subestimado el hábito es la ley más profunda de la naturaleza humana nadie es más fuerte que sus hábitos ya que estos últimos acumulan su fuerza o la debilitan somos criaturas de hábitos debido a su naturaleza práctica y económica los hábitos una vez formados requieren menos esfuerzo mental y material volviéndose automáticos con el tiempo esto economiza nuestra energía ya que si no fuera por los hábitos necesitaríamos estar constantemente alerta por ejemplo al caminar por una calle concurrida el hábito de detenerse y observar nos protege de accidentes los hábitos adecuados nos previenen de cometer errores y tener incidentes es bien sabido que un conductor no domina su vehículo de manera segura hasta que ha entrenado su cuerpo para reaccionar habitualmente permitiéndole saber instantáneamente qué hacer en una emergencia los hábitos reducen el riesgo la fatiga y aumentan la precisión no obstante es crucial no convertirse en esclavo de hábitos triviales por ejemplo Wagner necesitaba un disfraz específico para componer partes de sus óperas Schiller sólo podía escribir fácilmente si había manzanas podridas en su escritorio mientras que Gladstone utilizaba diferentes escritorios para distintas tareas para superar hábitos indeseables son necesarias dos cosas entrenar tu voluntad para actuar según lo deseado y tomar la decisión de hacerlo opuesto al hábito un hábito debe reemplazar a otro con una voluntad fuerte puedes concentrarte en eliminar un mal hábito y en poco tiempo el buen hábito prevalecerá el doctor Oppenheim sugiere seguir ciertas instrucciones para superar los hábitos las cuales resumo a continuación 1 fortalecimiento de la voluntad entrena tu voluntad para que sea fuerte y capaz de enfrentar cualquier desafío o hábito indeseable 2 resolución y acción opuesta toma la decisión firme de actuar de manera opuesta al hábito que deseas cambiar esto requiere que un nuevo hábito reemplace al anterior 3 perseverancia y concentración mantén un enfoque tenaz y constante en la eliminación del hábito no deseado la persistencia es clave para que el nuevo hábito se arraigue 4 evitar excepciones no permitas excepciones a tu nueva regla de comportamiento hasta que el nuevo hábito esté firmemente establecido 5 ejercicio diario de la voluntad mantén la capacidad de esforzarte mediante ejercicios diarios que desafíen tu voluntad y te impulsen a superar los hábitos no deseados 6 identificación y análisis de hábitos reflexiona sobre tus hábitos actuales y determina cuáles son beneficiosos y cuáles no esto requiere autoconciencia y honestidad 7 apoyo y ambiente adecuado rodearte de un entorno y personas que apoyen tus esfuerzos para cambiar hábitos puede ser de gran ayuda en tu proceso 8 responsabilidad personal reconoce que eres el único responsable de tus hábitos y que tienes el poder de cambiarlos en resumen la superación de hábitos implica una combinación de autoconciencia determinación acción consciente y persistencia todo respaldado por una voluntad firme y entrenada para abolir un hábito y sus circunstancias acumuladas es esencial abordar el tema con la severidad con la que enfrentaríamos a un enemigo físico es necesario entrar en esta lucha con una determinación tenaz y ferocidad e incluso con una pasión por el éxito que podría considerarse vengativa ningún enemigo humano es tan persistente e implacable como un hábito desfavorable este nunca descansa y no necesita reposo el hábito es como un parásito que crece junto con el cuerpo que lo sostiene y al igual que un parásito se elimina mejor mediante una separación violenta y aplastante en momentos de tormenta y adversidad a menudo desarrollamos hábitos incorrectos y es entonces cuando debemos hacer un esfuerzo enorme para pensar y hablar adecuadamente aunque en esos momentos podamos sentir lo contrario el más mínimo esfuerzo estará respaldado por un tremendo poder llevándonos a una realización nunca antes experimentada no es en los momentos fáciles y alegres de nuestra vida donde logramos nuestro mayor progreso ya que no se requiere un esfuerzo especial para mantenernos en armonía pero cuando nos encontramos en medio de pruebas y desgracias cuando sentimos que nos estamos hundiendo es crucial darnos cuenta de que estamos vinculados a un gran poder si vivimos como deberíamos no hay nada en la vida que pueda dañarnos permanentemente o perturbar nuestro ser así es importante recordar siempre que tenemos dentro un poder ilimitado listo para manifestarse de la manera que más necesitemos en ese momento si al enfrentar un desafío difícil nos tomamos un momento para estar en silencio podemos recibir la inspiración necesaria sabremos cómo actuar y encontraremos que no hay necesidad de apresurarnos o inquietarnos siempre es más sabio esperar la orientación interna que actuar impulsivamente y así amigos hemos llegado al final de esta fascinante exploración sobre el poder transformador de la concentración hemos viajado a través de temas como el rompimiento de hábitos arraigados el autodominio y cómo la concentración puede ser una herramienta poderosa en los negocios y en la unificación de la humanidad hemos aprendido que la concentración no es sólo una habilidad sino una fuerza silenciosa capaz de cambiar nuestras vidas equilibrar nuestra mente y ayudarnos a superar los desafíos diarios todo esto se convierte en una base sólida para construir un futuro más brillante y satisfactorio quiero agradecer especialmente a nuestros colaboradores estrella cuyo apoyo y compromiso hacen posible que sigamos creando contenido valioso y transformador para todos ustedes si todavía no te has suscrito a nuestro canal te invito a hacerlo ahora no sólo estarás apoyando nuestro trabajo sino que también te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones y hablando de futuro esto es sólo el comienzo en nuestra segunda parte que no te querrás perder profundizaremos aún más en estos temas y te traeremos más de 15 ejercicios prácticos y fáciles para mejorar tu concentración estos ejercicios están diseñados para integrarse perfectamente en tu vida diaria ayudándote a obtener resultados reales y tangibles así que mantente atento o atenta porque lo que viene te ayudará a llevar tu capacidad de concentración al siguiente nivel y con ello mejorar significativamente tu vida en todos los aspectos gracias por acompañarnos en este viaje recuerda la concentración es más que una habilidad es el camino hacia tu mejor versión hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video